Música Te quiero mamá, eres la mejor de parte de Jime Hola mami, sabes que yo te quiero y yo te quiero mucho Te quiero mamá, de parte de Jime Hola mamá, feliz día, te quiero mucho ¡Feliz día mamá! Gracias mamá por todo, te quiero mucho Te quiero mamá, igualmente Te quiero mamá, eres la mejor de mamá Te amo mamá, yo también, te adoro ¡Feliz día mamá! Mami, eres todo mi mundo Hola mami, te quiero mucho Hola mamá, te quiero Mamá, eres la mejor que ha pasado en mi vida Gracias por ser tan amable y tan amorosa con mi Te queremos mamá Telым Feliz día mamá, eres todo mi mundo ¡Gracias!